La viña pues tiene mucho trabajo, mucho trabajo, mucha dedicación. Más que trabajo en sí, trabajo físico que lo tiene en su momento, es estar pendiente de ella. Porque en un momento de cambio de climatología o de desatención que les hagamos, se nos puede ir la cosecha o se nos puede ir la pámpana que coja oidio o mildio y me cuesta mucho luego quitarla. Empezamos pues, digamos que hemos terminado ahora de coger la uva y esperaríamos hasta enero. Depende ya cada uno, pero yo espero hasta la menguante de enero como mucho la primera de febrero. Y empiezo con la poda. La poda es un trabajo, cada uno hace la poda que quiere o que más o menos le puede favorecer. Yo como estoy sembrando en la espaldera, pues dejo la viña a dos brazos, uno izquierdo a otro derecha. Y lo que hago es una poda alternando. Un año le dejo a un lado, le dejo una vara, quizá es la que más va a cargar este año, o la que más ha cargado, suelen cargar las varas, y al otro lado le dejo un puerto. Y al año siguiente voy cambiando. Donde le he dejado puerto le dejo vara. A partir de ahí, pues lo que hacemos es pasarle aquí la mulilla mecánica. Hoy, afortunadamente, lo podemos hacer con medios mecanizados. Le pasamos la mulilla mecánica, la haramos, y poco más. A lo mejor si ha metido de abajo algún ripario, que se llama, por debajo de la injerta, pues descubrimos la cepa un poco y le eliminamos ese ripario, que lo que le está haciendo es quitarle jugo a la cepa. Esperamos todo el invierno hasta que empiece la primavera y empieza a brotar la viña. A partir de que empiece a brotar, yo suelo darle tratamiento de cobre. Porque incluso al principio de que la viña empiece a brotar, porque mojo también la cepa, si hay alguna espora de los hongos que pueden ser el más peligroso del mildio, pues digamos que estoy sujetándolo, estoy matando esas esporas. Y a partir de ahí, pues es un seguimiento continuo. La viña va creciendo, la va siguiendo, sigue sana, no pasa nada, y cuando tiene unos 35, 30 o 35 centímetros, llega lo que nosotros llamamos el esmamonado. El esmamonado es quitar todos los brotes que han salido por debajo de la poda, que no valen para nada, lo único que hacen es consumir sabias. Y dentro de lo que es la poda, los sarmientos que vemos, que no van a valer para nada, que no nos van a valer ni para echar uvas, ni los vamos a dejar para la siguiente poda. Hacemos un poco un aclareo de esas, como si fuera una segunda poda. Pero eso se hace a mano. Después de ese esmamonado, la viña sigue creciendo. En este caso, por ejemplo, como son en espalderas, pues hay que esperar que la viña, digamos que el sarmiento, esté bien fijo a la cepa. Porque si no es muy fácil de romperlo. Esperamos que el sarmiento esté bien fijo a la cepa y empezamos a meterla en los alambres, a guiarla por los alambres. Para que la viña, a lo que es contrario de la viña que se cría en vaso, que se deja crecer libremente, pues el crearla en espaldera, digamos que tenemos que hacer un seto con la viña. Eso es un guiado, un trabajo continuo. Cada dos o tres semanas tenemos que horbear la viña. También aprovechamos que si hay algún sarmiento demasiado largo, pues lo que hacemos es despuntarlo. Eso le llaman pellizcado. Eso es muy fácil de hacerlo a mano. Ese pellizcado es un trabajo importante, pues según los expertos, y yo lo he comprobado que funciona bien, justo antes de que la uva empiece a cuajar, estamos en floración, está la viña en floración, y ese despuntado lo que hacemos es parar el crecimiento, y ese crecimiento, la savia que está mandando la cepa al crecimiento del sarmiento, digamos que la manda al racimo. Dice que favorece el cuajado del racimo. Quizás lo que me quede ya que contar un poco son los tratamientos que se le da a la viña. A la viña yo digo que le pongo cobre hasta que empieza a cuajar el racimo. Una vez que está cuajando el racimo, ya dejo de echarle cobre y empiezo con el azufre. También porque hay una temperatura a la cual reacciona el azufre. Con temperatura de, parece que de menos de 25 grados por ahí, echa el azufre y el azufre no hace la reacción química. A partir de ahí es cuestión de controlarla muy bien, sobre los días que hay mucha humedad ambiental y eso, porque hay que tenerla bien azufrada. Si no, pueden aparecer las enfermedades, como lo que llamamos ceniza, que puede ser oidio, puede ser mildio. Y es un seguimiento continuo ya, para que el racimo vaya creciendo sano y la cepa se mantenga también sana, sin enfermedades. La última labor que quizás hagamos antes de la vendimia, 3-4 semanas, depende, antes, es despampanar un poco lo que es el racimo. Quitarle el pámpano, como se ve en la cepa, para que al racimo le entre más el sol y tenga una maduración un poquito más acelerada, ganen azúcar. Y pues no se le hace más nada. La diferencia de espalderas a la viña en vaso es el guiado. El resto de los tratamientos, el resto del cuidado es el mismo. Pues tenemos tres variedades, que es la perruna, la beba y la temprana. En uva blanca, después ya han entrado otras variedades, que es uva tinta, pero yo en tinta no tengo ninguna. Y el tiempo de recolección es ahora, justo antes de la castaña, porque nos coge la cosecha de la castaña y le tenemos que proveerse a las dos cosas, la uva y la castaña. La uva se recoge muy fácil, con unas tijeritas, una caja y mucha gana trabajar. Y agachar mucho las pardas. Esto no es, esto no es, esto es duro, porque el terreno es muy arisco y tiene muchos problemas. Las viñas siempre se han sembrado en terreno escarpado por el tema del trabajo, que el trabajo antes todo era manual, y hacer manual es más cómodo trabajar en un barranco que en un llano. Y eso es el único, ahora la cosa cambia mucho, ahora es al revés, ahora es todo llano. Pero claro, ya los que tenemos esto, pues tenemos que conservarla. Si queremos tenerla, tenemos que conservarla, si no, pues tenemos que dejarla de perder. Bueno, aquí tenemos en la finca Cadomi, tenemos dos variedades de uvas, que es la blanca y la negra. Una vez recogida, la llevamos a la bodega, pasamos su elaboración al pisado, hacemos vino mosto y vino tinto. El vino mosto, bueno, pues se echa, digamos, todo lo que es a la cuba para poder pisar y triturar, y su fermentación es más fácil, o su elaboración es más fácil que el vino tinto. El mosto, el vino blanco, bueno, son 40 días, lo que tenemos que dejar una vez que fermente, hay que traspasarlo de una gama de majuana a otra, colada, para que no haya ninguna impureza. El vino tinto, como ya he dicho, es más complicada su elaboración, hay que dejarlo con el pellejo, con los huesecillos, y que eso vaya fermentando. Eso cada día, al principio de la elaboración, de la fermentación, al día o al segundo día, tenemos que ir y quitarle la capa que se le crea. Una vez que empiece a fermentar el vino tinto, llamada sombrero, hay que ir quitándola para que, digamos, que pueda seguir respirar o respirar la fermentación de ese vino tinto, y así sucesivamente, es más laborioso. Aproximadamente, pues, yo creo, el vino, el mosto con el blanco son 40 días de fermentación, y más o menos, arriba o abajo, el tinto es lo mismo. Y luego, bueno, pues luego tenemos, lo presentamos a la cata de vino, un concurso que se hace aquí en Cartagena, y bueno, sobre todo para saborear, disfrutar con los amigos, familiares, y el que gane, pues gana, y punto, y ya está. Y luego, pues, la mesa. Todo el mundo, sobre varios puntos de España, llega, al menos el mío, llega al mosto, a las amistades familiares lo suelen probar, y cada vez piden más. Gracias. Gracias.